Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como sabéis, hace ya unas cuantas semanas publiqué un curso de edición de vídeo que son cosas que me gustan hacer a mí cuando voy a editar. Incluso grabé un vídeo para enseñar todo lo que yo hago, lo que me gusta hacer, a qué hora me gusta grabar, cuándo quiero grabar y los pequeños errores que se cometen dentro de un vídeo. Pues bien, este vídeo es, por así decirlo, como una especie de complemento a este curso. Es para que más o menos os hagáis una idea de lo que hay dentro. Hablo un poquito de lo que son las emociones a la hora de ver un vídeo, cuando tenemos que poner una canción o poner otra. Luego también, vosotros, cuando, muchos de vosotros, cuando estáis grabando, lo que yo he visto, que más bien os guiáis por lo que habéis visto en internet, lo que os dice un youtuber, lo que os dice otro, que son buenos consejos, claro que sí, por supuesto, pero en algunos vídeos yo no he visto, vamos a decir, ese sentimiento a la hora de grabar. Me explico, asentimiento, no quiere decir que os vayáis a poner a llorar a la hora de grabar el vídeo, sino que vosotros no os habéis emocionado muchas veces a la hora de ver una película o de escuchar una canción, no os ha emocionado esta canción. Seguro que muchas de vosotros y muchos de vosotros habéis llorado con una canción o con una película. Bueno, ahora no digáis que no, que seguro que sí. Pues a lo que me vengo a referir es esto, de que cuando vayáis a grabar, a mí lo que me gusta hacer, a mí particularmente, no quiere decir que a todos os vaya a servir lo mismo que me gusta hacer a mí o lo que os gusta hacer a vosotros me vaya a servir a mí. Pero yo cuando tengo que ir a grabar en un sitio, pues no voy el mismo día a grabar allí, en el sitio. Me gusta ir con días de antelación, con la cámara o sin la cámara. Me gusta ir, conocer el terreno, conocer los sitios, sentarme muchas veces en un banco, en el suelo o apoyarme en cualquier sitio. Mirar el terreno y una vez allí intentar visualizar lo que yo voy a hacer en este vídeo. Si estoy, por ejemplo, en un camino, intento visualizar a la persona que quiero grabar o que tengo que grabar días después y qué planos puedo coger. Y si, por ejemplo, tengo que coger un plano desde aquí, pues yo me voy hasta ese sitio para ver qué es lo que puedo grabar en ese momento. No sé si me entendéis. Eso es lo que yo hago, porque así cuando ya estoy en el sitio, voy directo a lo que quiero. Que después me sobra tiempo, pues hago lo que explico en el curso, las imágenes que me gusta llamar a mí imágenes de relleno. Son imágenes que voy grabando, que no tienen nada que ver con el proyecto en sí que tengo que grabar, al que tengo que hacer, pero que lo aprovecho para mis grabaciones. Son imágenes que los que habéis comprado el curso, habéis visto de qué imágenes estoy hablando. Y esto es a lo que yo me refiero, que cuando vayáis a grabar, que ya vayáis a tiro hecho, como se suele decir, a grabar lo que queréis. Es que es muy diferente ir unos días antes con cámara o sin cámara y tú mismo intentar ponerte en este plano para saber qué es lo que estás viendo, ponerte en el otro con tranquilidad, con calma, con paciencia y si conviene, al día siguiente vuelves. Porque las cosas a veces, si vas al día siguiente, se ven de otra manera. Y luego, a la hora de poner la música, es lo que explico en el curso. Yo para la música soy un poquito meticuloso, soy un poquito especial. Seguramente los que habéis visto el curso, a lo mejor no coincidís conmigo, con el estilo de música que me gusta poner a mí en los vídeos, pero la música dice mucho. Es un 50% vídeo y 50% música. Si una cosa no acompaña a la otra, estáis perdidos. Habéis tirado por tierra el proyecto. que es lo que comento, que si tú tienes un buen vídeo, pero luego le vas a poner una canción de reggaetón, por ejemplo, o una canción de heavy metal, pues no queda demasiado bien. Luego también tienes que tener en cuenta el estilo de grabación que tú vas a hacer en ese momento. Si quieres hacer un reportaje romántico, al atardecer, pues tienes que poner una música. Si es una fiesta, pues lógicamente vas a tener que poner otro tipo de música. Pero que a lo que yo me vengo a referir es esto, es que tengas mucha, mucha paciencia y que no hagas como yo he visto en muchos sitios, en muchos vídeos, que por querer correr, por querer entregar el proyecto a tiempo, o sea, no a tiempo, sino lo antes posible, para luego coger otro, es preferible que le digas a quien te ha contratado o a quien te ha dicho, oye, pues mira, grábame. Vale, yo te grabo, pero que sepas que hay esto. A mí las cosas me gusta hacerlas con tranquilidad, con calma, sin correr, tampoco nos vayamos a dormir ahora, sin correr, pero haciendo bien las cosas. Que luego, si por ejemplo tardamos un mes en entregar este proyecto, o un mes y medio, ahora estoy poniendo fechas, a lo mejor a lo largo, o sea, tirando muy, muy amplio, pero, que más vale que digáis, no, no, yo no te lo voy a entregar la semana que viene, porque yo quiero mi tiempo, quiero seleccionar bien las escenas, quiero poner bien la música, que va a ir bien a este proyecto, y cuando esta persona vea el vídeo, si le gusta, seguramente se lo va a decir a otra, y luego a otra, la mejor publicidad es el boca a boca, esto es indiscutible. y, y ahora pues, recientemente, quiero hacer otro vídeo, como el que tengo en el curso, pero, enfocado de otra manera, porque el que hice en el curso, lo hice, en un exterior, ahora lo voy a hacer, en un interior, pero, dándole otro enfoque, para que, veáis, que es lo que, me gusta hacer a mí, como sabéis, los que habéis adquirido el curso, os he ido mandando, los vídeos de actualización, a vuestros correos electrónicos, y con este, voy a hacer lo mismo, cuando acabe con este vídeo, haré, vamos a decirlo así, otro mini curso, que irá dentro de este, que ya habéis adquirido, para que veáis, lo que a mí me gusta hacer, y como me gusta mover la cámara, los ángulos que me gusta coger a mí, y, sobre todo, algo, un, algo que, que veo, en muchos vídeos, que suelen, suelen, pecar de ello, que, la cámara, tiembla mucho, no la cojáis en la mano, es como explico en el vídeo, utilizar otros utensilios, un tripo de utilizar, el, el monopié, utilizar, todo esto, para que la cámara, esté lo más estable posible, si la cámara, tiene estabilizador, mejor que mejor, la que estoy usando ahora, tiene un estabilizador, pero, aún así, todo, me gusta, de, tener la cámara, en un trípode, quieta, sin, vibraciones, porque luego, a la hora de grabar, o sea, perdón, a la hora de, editarlo, la imagen, se ve, mucho más nítida, y sobre todo, pues, muchos consejos, que doy en el curso, que me gusta, hacer a mí, si por ejemplo, tengo que grabar, cinco segundos, pues grabo, diez, porque, luego, ahí, tengo un margen, para coger esa imagen, que voy, mucho más seguro, que no grabar, diez segundos de aquí, diez de allá, diez de allá, estoy poniendo ejemplos, y luego, tener que coger, lo justo, y que el proyecto, no quede bien, y que más deciros, un poco más, es esto, son cosas, que me gustan hacer a mí, y sobre todo, también, tener en cuenta, mucho, si vais a exteriores, a grabar fuera en la calle, el tema, que explico también, sobre, sobre el sol, lo que es, la hora dorada, la famosa, la hora dorada, que todos los fotógrafos, y videógrafos, nombran, que es una hora, genial, genial, para grabar, para hacer fotos, salen unas fotos, increíbles, si, coges un buen ángulo, a contraluz, puedes hacer una foto, espectacular, si vas a hacer foto, de paisaje, en la hora dorada, salen fotos, terriblemente buenas, y luego, las imágenes de vídeo, el sol, hace unos contrastes, de colores, que son increíbles, sobre todo, en otoño, en primavera, cada estación, tiene, su, su, belleza, particular, por así decirlo, pero sobre todo, a mí, particularmente, no me gusta grabar, cuando el sol, está pegando, muy fuerte, porque luego, hay imágenes, que quedan, que están, quemadas, y aunque tú, en tu, en tu cabeza, días antes, hayas ido al sitio, te hayas puesto, en el sitio, que dices, pues mira, quiero grabar desde aquí, en aquel ángulo, o quiero grabar desde aquí, si luego, cuando haces eso, pillas el sol, que te está pegando de cara, y es un sol, muy fuerte, todo ese trabajo, te lo va a echar por tierra, te lo va a arruinar, entonces es mejor, mi consejo, particular, que te tomes tu tiempo, cuando te digan, oye, grábame, un reportaje, en tal sitio, vale, donde está ese sitio, que voy a ir a verlo, y tírate allí, un día entero, un día entero, hasta que te aburras, hasta que tengas ese día, ese sitio, hasta que lo tengas grabado, en tu cabeza, y luego, cuando llegues a casa, vas repasando, pom, 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 mira, quiero grabar aquí, quiero grabar allá, quiero hacer esto, quiero poner, a la novia, o quiero poner, al niño, o la niña, los quiero poner aquí, los quiero poner en aquel sitio, y cuando ya estás allí, es hacerlo, y se acabó, y luego, allí, una vez allí, que estás grabando, te pueden surgir ideas nuevas, y las puedes hacer, en el momento, sin perder tiempo, y siempre, es material, extra, que tienes, para poner, en tu proyecto, hace poco, vi un vídeo, que decía, no grabes más, de lo, de lo que, tienes que grabar, yo particularmente, si tengo que grabar, hacer una grabación, de una hora, a mí no me importa, grabar, cuatro horas, porque luego, tengo un montón, de material, tengo un montón, de imágenes, un montón, de enfoques, para poner, mi proyecto, el material, que no me, que no me, que me sobra, lo borro, y ya está, no me molesta, no me ocupa sitio, es eliminarlo, y se acabó, y no vayáis, a lo justo, no vayáis, a lo justo, y si tenéis, que grabar, por ejemplo, desde, el punto A, al punto B, vosotros, crear un punto C, desde aquí, hasta allí, y luego, coger, el mejor trozo, la mejor zona, que no os dé miedo, experimentar cosas, con la cámara, que está muy bien, que es lo que digo, en el curso, está muy bien, seguir los consejos, que, humildemente, os pueda dar yo, o que hayáis visto, en otros, en otros canales, pero, experimentar, experimentar, no dejéis, que alguien os diga, oye, pues mira, cogiendo la cámara, desde aquí, y enfocando aquí, no queda bien, pruébalo, pruébalo, a lo mejor ese día, tienes un día, de sol, o, tienes una sombra, o cualquier detalle, cualquier detalle, que esa imagen, que te dicen, que no queda bien, a ti, te queda fantástica, a mí me decían, no grabes imágenes, del agua, o sea, metiendo la cámara, la GoPro, en el agua, ¿por qué no tengo que hacerlo? Yo quiero probarlo, yo quiero innovar cosas, quiero, si tengo una idea, lo quiero hacer, lo quiero hacer, no quiero, o sea, yo escucho los consejos, pero, también, si yo tengo una idea, la quiero probar, luego ya depende de mí, si me gusta, o no me gusta, en el curso, hice una grabación, saliendo con la GoPro, del agua, y no sabía, si me iba a quedar bien, y cuando la enseñé, antes de grabar el proyecto, la enseñé allí, en el sitio, y me dijeron, ostras, fantástico, me gusta, pues, cogí esa imagen, y la puse en el proyecto, son cositas que tenéis que ir viendo vosotros poco a poco, y descubrir qué es lo que os hace la cámara, descubrir qué es lo que os puede hacer el editor de vídeo, y luego, sobre todo, la mejor herramienta que tenemos, no es ni la cámara, ni el editor de vídeo, es nuestra imaginación, todo aquello que nosotros tengamos en mente, hacerlo, hacerlo, que no os dé vergüenza tiraros al suelo, que no penséis de, oh mira, qué hace ese tirado en el suelo, vosotros hacerlo, por una buena toma, por una buena imagen, hacer lo que sea, lo que sea, yo he hecho barbaridades, por coger una buena toma, en el vídeo hay un, que no sale, en el vídeo que grabé, pero hay una valla, y yo me tumbé, hacia un lago, hacia el lago, para coger una imagen, porque quería probar, desde un ángulo distinto, me hubiera quedado bien, si yo no hubiera temblado tanto, porque me tuve que poner, aguantando el peso con el abdomen, y claro, grabar con el peso del abdomen, cuesta, cuesta bastante, si yo hubiera tenido, otra herramienta, o hubiera tenido cualquier cosa, que yo hubiera podido, desplazarme, hasta donde yo quería, esa imagen me hubiera quedado muy bien, pero yo lo hice, lo experimenté, lo probé, y cuando lo vi, no me gustó, pues cogí esa imagen, y la borré, no os dejéis, vamos a decir, influenciar, por, eso no te va a quedar bien, eso no, esa imagen, esa toma, no la hagas, que no queda bien, hacerlo, hacerlo, probarlo, y luego, ahí, en el ordenador, con el editor de vídeo, comprobaréis, si queda bien, o no queda bien, y cualquier duda, que tengáis vosotros, ostras, esta imagen a mí me gusta, pero no sé si le va a gustar, a quien, se la tengo que mandar, ese trocito de imagen, editarlo, como si ya estuviese, para entregar, y ese trocito, mandárselo a la persona, oye, me das el visto bueno, te gusta, no te gusta, si le gusta, perfecto, que no, pues bueno, no pasa nada, tenemos más material ahí, para meter en el proyecto, pues, esto es lo que os quería decir, en el, bueno, pequeño, como una especie de, de extra, del curso que, que he formado, y que estoy actualizando, y que ahora, pues tengo pensado de, de poner unos, tres, cuatro vídeos más, cuando haga el, el nuevo vídeo, de, anterior, y que sepáis que, lo tenéis en el blog, pues nada amigos, en el siguiente vídeo, nos vemos, y espero que, estos humildes consejos, os hayan servido, pues bien amigos, en el próximo vídeo, nos vemos, hasta luego.